Yo digo, me siento bien y yo también, a ver coro, me siento bien, yo también, me siento bien, yo también, muy bien, avanti. Ya no necesito comerme la papa, puedo andar solito con mi vaca flaca. Hay tanta malaria, entre los mosquitos, te chupan la sangre. No, it's rabbit runners, friends, it is another lesson. Un momentito. El bigote blanco es, mire, por el efecto espejo, mire. Un mundo distinto con gente que nunca vio el sol, y no conoce los ruidos. Horacio Fontoa